Yo creo que una de las cosas que nos hacen justificar la existencia y no respirar de gratis es el dar. Y cuando uno mira a su alrededor y percibe la situación, por ejemplo, que está viviendo el país en este momento, miren. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esas son algunas de las imágenes que pueden reflejar la situación que está padeciendo la zona norte de mi querida República Dominicana. Pero a veces las circunstancias difíciles también son momentos de oportunidades, de oportunidades para el más creativo, pero también de oportunidades para el más solidario. Y también la gente se ha volcado, este hermoso país, en dar. Miren las cosas que han ocurrido. Y siguen llegando las ayudas. Y estos son momentos también donde uno empieza a descubrir y a descubrirse. Hasta donde uno es capaz de dar. Hasta donde uno es capaz de ser solidario. Porque las circunstancias y las coyunturas nos llevan a determinadas posiciones. ¿Qué ocurre? Me encontré con este video que justamente cuenta la historia de un señor que en un mercado, parecido a un mercado, un niñito muy pobre. Este señor, que en ese momento tenía una buena posición, lo ayuda y le da un regalo a este niño pobre que lo necesitaba. Quizás él nunca pensó que muchos, muchos años después, ese niño que él ayudó se iba a convertir en la persona que quizás iba a salvar su vida. Para que ustedes vean la vuelta que da la vida. Y quizás la moraleja es que uno tiene que ser bueno, uno tiene que ser esencialmente bueno y positivo con todos nuestros semejantes. Por favor, pónganle atención a esta historia. Ven aquí ladrón, te atrapé. Enséñame, ¿qué tomaste de la tienda? ¿Qué harás con esto? Razón para mamá. Oiga señora, espera un momento. ¿Tu madre enfermó? Tome. Cariño, una sopa. Treinta años después. Adelante, adelante, bienvenido. Pa. No te vayas a Indigestad. Bien, ¿qué más tenemos? Gastos médicos. 792 mil vat. En venta. Lista de gastos médicos sin adeudos. Los gastos fueron pagados hace 30 años. Con tres paquetes de analgésicos. Y una sopa de verduras. Atentamente, doctor Project Aron. Yo creo que ni siquiera requiere muchas palabras. La sensibilidad está a flor de piel. Y quería compartir esta historia con ustedes para que vean que dar, dar es un buen negocio. Dar es una buena oportunidad. Dar es lo que justifica nuestra existencia. Y nos hace de alguna manera pensar, wow, no estamos respirando de gratis. Bienvenidos a Énfasis.